También nos preguntan qué situaciones pueden aumentar nuestro riesgo de roncar. Y bueno, el aumentar de peso, es decir, estar en rangos de sobrepeso u obesidad, hacen que alrededor del cuello o nuestra garganta exista mayor diámetro, por lo cual la garganta se va a hacer más estrecha y hace que vibre más fácilmente. Hay ciertas sustancias como el alcohol que relajan los músculos que dilatan la faringe o la garganta y eso significa más vibración también. Bien, las personas que duermen boca arriba, también por la situación de gravedad, la lengua y los tejidos que nos rodean van hacia atrás y hacen un efecto de bloqueo. Entonces, al ponernos boca arriba, esa situación va a aumentar también el riesgo de roncar. Una nariz tapada significa también respirar con la boca, por lo cual es más fácil que nuestros tejidos vibren. Atrás de la nariz hay estructuras más sólidas que evitan esas vibraciones, por lo cual tener infecciones, sinusitis, alergias, van a aumentar nuestro riesgo de roncar. Ciertos medicamentos que se utilizan inclusive para ciertas enfermedades, que relajan los músculos y también para dormir, van a hacer que esa dilatación de esos músculos se vea afectada. Entonces, también vamos a generar el ronquido. Todo lo que obstaculice la vía respiratoria, pólipos, alergias y problemas que en ocasiones se tienen que resolver con medicamentos, también van a incrementar nuestro riesgo de roncar. Y también ciertas personas van a nacer con defectos anatómicos. A veces la mandíbula es un poco más pequeña y pues eso predispone al ronquido.